Me voy a despedir con un tema que yo he de decir. La letra yo la escuché cuando era un niñito de ocho años. No la oí nunca más. Pasa el tiempo y yo ya grande. Con el tiempo que pasé, yo era 40 años. Y resultó ser el yerno de aquel señor que yo cuando tenía ocho años le había oído la letra. Cuando yo escuché la letra. Un pariente. Yo he sido un aficionado montador, jinete de potros y de toros. He has been always riding bulls and horses himself. Entonces, como hacíamos un programa en el Canal 13 de Buenos Aires. Yo hacía el papel del jinete en la obra. Entonces, me vienen a ver de una provincia a beneficio de una escuela para que montara un toro que estaba invicto. Y luego, alguien vino de la provincia y le preguntó si pudiera, en realidad, rodear un bull, que ha sido imposible de ser rodeado. Pero, a nadie, fue el peor peor que rodear alrededor. Bueno, yo ya tenía 40 años. Hacía ocho años que lo montaba. Pero, de cualquier manera, fue a montar el toro invicto. Pero, él fue a montar el toro invicto. El toro siguió invicto. Y el toro ganó de nuevo. El toro ganó de nuevo. Porque, me pareció que coartarle su autoridad a un animal que es sinónimo de fuerza, era demasiado para él. Era demasiado para él. ¿Con qué cara se iba a presentar ese animal al otro día delante de las vacas? Entonces, para evitarle ese mal momento, yo, al toro, lo largué antes de que él me largara a mí. Entonces, esa es la historia. Y ahora, voy a cantar la letra que yo aprendí de ese señor. Que la letra, explícasela nomás. Se llama, Solterito, soy feliz. Y la letra se llama, Single and Happy. Entonces, no hay... No hay ninguna que me venga bien. O son muy bajas. O son muy altas. O son muy gordas. O son muy flacas. Entonces, nada me viene bien. Entonces, Solterito, soy feliz. Ok, now, Solterito, soy feliz. Single and feel happy. Kind of thing. He pensado en casorearme. Tal vez, tal vez sea por el susto. No encuentro mujer a gusto pa' poder acollararme. Mujer linda pa' ensartarme. Eso sí, que no me place. Porque después del enlace, yo sé bien por qué lo digo. Entran acá los amigos y es mejor que no me case. Con gordas. No puede ser. Mi catre está viejo, chico. Y va a quedar hecho añico cuánto entremos a querer. Si cambio de mujer y una flaca elijo yo, entonces seremos dos que en media brazos y besos va a ser un sonar de huesos como fuego dominó. Con las petizas, mi amigo, no puedo formar pareja. Confundiéndome la oreja, me va a hablar en el ombligo. Si es muy lunga, es un castigo. Y es vivir a los bolidos. Y pa' comprarle un vestido, un fortunón hace falta. Por eso que con las altas, compadre, no me decido. Si es sumisa y santulona, su verdugo me dirán. ¿Y qué no me llamarán si me sale? Ligerona. Si es una rubia pintona, es como choclo de maíz. Si es muy morocho el matiz, parece de la Etiopía. Y pensándolo en todavía, solterito soy feliz. Gracias. 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 Gracias.